Una comare con otra comare Vamos al baile, vamos de baranda con las amigas Con las amigas de tu tanto baile Vamos al baile, vamos de baranda con las amigas Con las amigas de tu tanto baile Vamos al baile, vamos de baranda con las amigas Con las amigas de tu tanto baile Vamos al baile, vamos de baranda con las amigas Con las amigas de tu tanto baile ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias al paraíso! ¡Gracias al paraíso! ¡Muchas gracias desde Mochitlán, Guerrero, señoras y señores!